hola iván estoy aquí en el crescent 117 este es un modelo 2020 te voy a hacer un vídeo rápido del barco ya lo caminé y te voy a mostrar las cosas que vi vas a notar que la plataforma en este barco mucho más mucho más grande que el 112 westport la entrada de sala de maquina y crew quarter es por aquí atrás tres cuartos cuatro camas subiendo aquí el cockpit tiene dos puertas uno en cada lado una mesa de cristal una diferencia entre este y el westport es el área de aquí atrás de Cuerzol el techo es un blanco satín puertas eléctricas también aquí tienes acceso al flying bridge closet en ese comedor de resource al centro para este lado tienes acceso a los cuartos aquí tienes un baño un dayer un closet vamos a pasar abajo de los cuartos y la cocina aquí tenemos un barcito un área de ice maker lavadora de plato refriador doble horno el quinto cuarto en su baño aquí tenemos acceso a la prueba aquí tenemos acceso a la prueba aquí tienes acceso a la prueba también ahí tienes acceso para el flying para el helm deck vamos a bajar a los cuartos cuarto adelante doble baño baño cuarto cama separada con su baño ok también este cuarto cuarto en su baño vamos a pasar ahora el master el master queda hacia atrás tu ducha aquí tienes tu closet vamos a subir ahora el cuarto arco tiene cinco cuartos más el crew equipo carmen bow thruster stern thruster zero speed stabilizers vamos a pasar aquí arriba ahora vamos a pasar aquí arriba ahora aquí tienes para atracar de cada lado vamos a la vista de la prueba sunroof aquí jacuzzi jacuzzi grúa de 2.500 libras me dice el capitán que todo esta área aquí es toraje abajo el piso abajo los asientos se levanta y tienes acceso a ahí abajo barbecue más refrigeración vamos a pasar al área de cruz ahora vamos a pasar al área de cruz ahora una cocinita para ellos una cocinita para ellos su pacito con su televisor ahí tienes un cuarto con un baño aquí tenemos cuartos de capitán con su cama doble aquí tenemos un cuarto con dos literas y acceso al baño entonces estos dos cuartos usan en el mismo baño vamos a pasar a hacer la máquina dos motores mcu dos generadores dos generadores Northern Lights dos fabricados de agua el parco está en Fort Lauderdale en Bahía Mar sería bueno que los vinieras a ver para que los veas en persona y cualquier pregunta me llamas gracias Evan gracias